Hice una propuesta de que nos esperáramos para la reunión del próximo martes, bueno, la sesión que tenemos el próximo martes de audiencia, donde vendrá don Bernardo, donde vendrá don Rodrigo Cubero, también estará don Alberto Oden y don Manuel Aguiar. Entonces, me parece que es innecesario seguir hablando del mismo tema por dos horas más, un día más donde vamos a tener todas las mociones que van a ser delegadas. Entonces, yo les propuse que esperáramos a la siguiente sesión, que es el próximo martes, y luego de esa sesión tener otra mesa de trabajo para tratar de llegar a un acuerdo. El acuerdo a este momento yo lo veo larguísimo, pero creo que tiene que haber buena voluntad y yo estoy dando esa primera muestra de buena voluntad. Quiero que nos apeguemos a los criterios técnicos que nos están dando la SUGEF, el CONACYF y el Banco Central, me parece que no más correcto, son nuestros entes autorizados para dar sus criterios técnicos y además me parece una barbaridad de que los diputados a los cuales no les gustan esos criterios técnicos simplemente pretendan apartarse de ella. Yo voy a seguir dando la lucha.